Esta es la Universidad San José en Bogotá. Desde hace algunos años, con el apoyo del Ministerio de Educación, esta institución ha venido desarrollando toda una estrategia educativa basada en las TIC, con tan buenos resultados que ahora ya ofrecen un programa totalmente virtual y varias materias de otras carreras con apoyo online. La implementación de esta clase de estrategias educativas virtuales genera nuevos retos y genera cambios en las metodologías clásicas de enseñanza, como por ejemplo, las clases presenciales. Los profesores y los estudiantes deben entrar en nuevas dinámicas de transmisión del conocimiento y todos deben adaptarse rápidamente. Por ejemplo, todo profesor que quiere enseñar en esta universidad, no solamente debe impartir clases de manera presencial, sino también de tipo virtual. Y para eso hay unos cursos de capacitación que ofrece esta institución a sus nuevos docentes y a los cuales yo voy a asistir. El reto es que al final hay un examen y el que no pase, no puede ingresar como docente. Profe, ¿por qué es necesario que los nuevos docentes se capaciten en programas virtuales? Porque el proceso de aprendizaje de los estudiantes y la estrategia que tenemos aquí en la institución meritan que los docentes estén formados y capacitados en tecnología. Bueno, ¿y cómo es esa capacitación? Bueno, buscamos que el docente haga una inmersión en la plataforma, que aprendan en el manejo de la plataforma y cómo los estudiantes pueden interactuar con los diferentes recursos que ellos colocan en la plataforma. Bueno, ¿y los profesores se ha adaptado fácil? Por ejemplo, porque es un cambio cultural grandísimo, ¿no? Enfrentarse con las nuevas tecnologías. No ha sido fácil, pero en la medida en que la institución tiene una política establecida y aparte de que se les da un apoyo a los docentes para que puedan incursionar en este proceso, vemos que ha ido mejorando los procesos de inmersión del docente en este proceso. ¿Y alguien los asesoró en este proceso? Sí, claro que sí. El Ministerio de Educación Nacional nos ha estado apoyando en el 2009 con Planestí y el año pasado con el diseño de programas virtuales. Bueno, pues Probe, ¿yo estoy listo para empezar la capacitación? Sí, listo, vamos. Hola, Nicolás, le presento a Santiago. Santiago. Mucho gusto, Santiago, ¿qué más? Nicolás Cruz, muchas gracias. Este es un cuestionario que tiene seis páginas. En cada página tú vas a encontrarle a dos preguntas. Y tengo 45 minutos para responder estas, ¿cuántas? ¿10 preguntas? 10 preguntas. Bueno, pues entonces espero que la pase, Nico. Pues muchas gracias por la ayuda. Con mucho gusto. Muchas gracias. Cualquier cosa no hay preguntas. Bueno, gracias. Espero que la suerte me ayude y espero pasar el curso. Ya les contaré. Ahora voy a charlar con Yolima Pineda, una madre y estudiante de la Universidad San José, quien está haciendo la carrera de Ingeniería de Sistemas de una manera completamente virtual. Yolima, ¿cómo estás? Hola, Santiago, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias. Lo primero que quiero saber es qué facilidades tienes tú de hacer una carrera completamente virtual. Bueno, pues es muy, pues a nivel personal es muy chévere porque pues tú estás en tu casa, manejas tu tiempo, pues es más fácil para ti, no pierdes tiempo en desplazamiento, tú puedes, tú administras tu tiempo sobre todo, pues cuando uno tiene muy poco tiempo para desplazarse, para estar en un lugar, labores en la casa. Entonces es muy, muy bueno estudiar virtualmente. ¿Y a qué te tuviste que adaptar como estudiante? Tiene uno que ser muy disciplinado, muy organizado, porque son muchas las actividades, son muchos los contenidos. Entonces tú tienes que disciplinarte, sacar como mínimo dos o tres horas para estudiar, para aprender las lecciones, para poder comprender y para poder realizar las actividades. Las TIC han cambiado los paradigmas de la educación y están generando nuevas metodologías de enseñanza y de aprendizaje. Los docentes y los estudiantes ahora tienen otra importante posibilidad de acceder y usar el conocimiento. Colombia ha venido trabajando en conocer e incorporar estrategias que fomenten el uso de las nuevas tecnologías, donde la participación de los docentes es fundamental. Si los educadores no las incorporan en la enseñanza, nuestras posibilidades de cerrar la brecha digital disminuyen considerablemente.